Nuestro amigo Clayton, también está aquí. Clayton, te estás quedando para atrás, lo sabes. Tu amigo Grover es más mago que tú. O sea, corta árboles desde dentro de las matmorras. Súperalo. Vale, gente. Aquí, ya veréis, ya he colocado todo lo que he comprado al mercader, ya lo he colocado aquí. O sea, aquí tenemos ya lo que es el mortero. ¿Dónde puse más? Aquí tenemos el banco de sierra. Este, ¿no? ¿Y cuál más he comprado? Ah, sí. Y el horno. ¿Vale? El horno de fundición.